Bien, en esta rueda de conversaciones, en un día tan señalado sobre todo, incluso a nivel litúrgico cristiano, pero bueno, en definitiva, sobre el acontecimiento de cosas importantes que suceden en Churriana. Lo mismo también se inauguró el Centro Social hace meses y ahora, hoy 17 de octubre, por cierto, con un día espléndido, parece que es verano, se inaugura nuestra ermita, la ermita de San Isidro, que está en el recinto de la romería. Y hablamos con nuestro concejal delegado, nuestro concejal delegado que fue el primero director de la Junta del Distrito, don José Azaña, más tarde concejal, luego director de la Junta del Distrito y otra vez concejal. Él mejor que nadie, lógicamente, el contacto de director de la Junta del Distrito, sobre todo, le ha acercado mucho más al pueblo, o en este caso a la barriera de Churriana y a sus habitantes. ¿Cómo, para los televidentes que no lo sepan, cómo surge la idea de hacer aquí, en este recinto, lo de la ermita San Isidro? Bueno, pues recién llegado, como director, se plantea que ya el olivar que se ubicaba la romería, había que urbanizarlo, entonces había que darle respuesta a la romería de Churriana, que iba cogiendo cada año más objetos. Bueno, pues se nos ocurre que este olivar, que donde ya se había hecho una primera obra, que era una mesita y una obra coga para los domingos, pues pensé que sería el sitio propio para tener una ermita, una ermita estable para San Isidro, y también dotarla ya con servicios fijos, y organizando poquito a poco, pues este olivar. Bueno, entonces, en esa línea de trabajo, pues lo primero que hice es, pues, hacer un diseño, pequeño diseño de esta ermita, cogí como modelo, pues, una capillita que hay en Marbella, en el antiguo campamento vigil de Quiñones, y en ella me fijé, hice el diseño de esto, aprovechamos que teníamos una escura taller, de unos módulos de la bañilería, pintura, etc. A eso iba, ¿es una empresa o cómo ha sido realizada? Porque he visto por ahí unos, ahora incluso lo tomaremos, unos azulejos donde pone algo de la historia de la gente que han trabajado en esta ermita. Así es, la escuela taller nuestra, que fue la primera escuela taller de Campanilla Churriana, que teníamos una serie de módulos de oficios, teníamos electricidad, forja, bañilería y pintura, pues, cada uno con su oficio, tenían 12 alumnos cada módulo, pues, nosotros hemos portado los materiales de la Junta de Distrito, y los chavales, con sus monitores, pues, son los que han levantado la ermita. Otra cosa, ¿este lugar será posiblemente el lugar definitivo de nuestra romería, o debido a la cantidad de gente se queda pequeño y es posible que dentro de unos años haya algo por ahí que pueda ser definitivamente el lugar ideal para esa espléndida romería que Málaga tiene en Churriana? Bueno, yo, cada vez menos sitio, menos espacio público para poder dotar a Churriana donde la romería. Yo creo que este recinto es ideal y es suficientemente grande. Si te fijas bien, cada mayo que nos concentramos aquí, utilizamos todavía medio recinto, no utilizamos el 100% de todo el recinto. Después de esto, lo único que nos cabría, pues, sería el Campamento Benítez, si pasa a ser un parque público, una zona de ocio, pues, que allí pongamos nuestra romería, pero quitando ese olivar de San Isidro, nos queda más que el Campamento Benítez. Y ese proyecto del Campamento Benítez, que todos los conocemos, esa zona natural, ¿existen posibilidades? Porque parece ser históricamente que fue cedido, cedido, del Ayuntamiento a los militares. ¿Es posible que pueda ser, o las cosas cambian en cuanto a la demanda que hay de terreno, y el encarecimiento? Bueno, lo que tú me comentas del derecho de reversión de los terrenos, creo que eso está un poquito complicado ahora. Y, claro, los partidos cambian, ahora mismo el equipo de gobierno nacional es otro partido distinto, y su idea es hacer viviendas de UEPO, cosa que yo no comparto, que prefiero que sea eso, un espacio público, una zona verde, un pulmón verde para todos los vecinos. Claro, lógicamente. Nos comenta también muchos vecinos, dice Cristóbal, no solamente para nosotros, sino creemos, y a la verdad que se ve un poco más limpio y más descentrado, lo que debe de ser mejorado, sobre todo por la gente que nos visita ese día de la romería, que para mí, repito, es uno de los actos sociales, el más importante, yo creo, socialmente, aparte religioso, que en Xuriones se celebran anualmente. ¿Es posible aseo y todas esas cosas mejorando? Así es, sí, lógicamente esto va por fases. Igual que hemos hecho la ermita, el año pasado inauguramos la portada, hicimos una buena portada con su reja de forja, tenemos dos servicios hechos de obra, para el año que le queremos hacer otro, dos nuevos, ha sido una batería de seis servicios cada uno, hay que poner más fuentes, más mesas, y urbanizando un poquito este olivar. Yo creo que en dos, tres años estará hecho maravilloso. Pues bien, hasta aquí ha sido, pues, la charla con el párroco, en la colección de la ermita, nuestro párroco, don Francisco, con la hermana mayor, María José Martín Marga, y con nuestro concejal delegado, don José Hazaña. Pepín, para nosotros, familiarmente.